Hay actividades laborales donde se tienen que manipular productos altamente tóxicos, como por ejemplo el asbesto, los humos de la soldadura, los vapores de pintura. Y esas actividades pueden causar cáncer. Por ejemplo, el formaldehido es un producto cancerígeno, el amianto, la sílice cristalina, etc. La problemática actual es que las empresas por lo general a veces no identifican los productos que son cancerígenos o a veces los identifican y no los pueden sustituir y realmente no se hacen exámenes médicos a los trabajadores específicamente y menos indicadores para conocer el daño genético que pueden causar ese tipo de productos. ¿Qué es lo que ocurre normalmente a nivel, digamos, laboral? A nivel laboral, pues, yo manejo una serie de productos químicos. Estos productos pueden interaccionar con una enzima que es la P450 y de esa reacción se forman unos metabolitos reactivos. Estos metabolitos, pues, digamos que pueden causar una cierta toxicidad. Por lo general, nuestro cuerpo tiene unas enzimas y unos mecanismos de protección, los cuales inactivan esos metabolitos a través de los riñones y a través del hígado y ya está, no pasa nada. Esto ocurre a veces, pero también puede ocurrir que esos metabolitos no sean eliminados por vía renal o por vía hepática, por el hígado. Esta es la razón por la cual la parte hepática y renal es que los trabajadores que estén expuestos a solventes orgánicos como benzeno, torueno, formaldehido, pinturas, hay que hacerle pruebas hepáticas y renales una vez al año. Bien, entonces, en el caso de que los metabolitos sigan activos, no se eliminen, pues, ellos pueden interaccionar con el ADN de nuestras células. Y eso es muy grave porque eso puede causar daños celulares. Y luego eso puede causar mutaciones a nivel celular en los trabajadores. Claro que son reacciones a largo plazo. Hay productos químicos que generan en nuestras células algo que se llaman micronúcleos. Los micronúcleos básicamente se forman porque el ADN se parte o se divide producto de la exposición a sustancias químicas. Es decir, lo normal es que no aparezca una gran proporción de nuestras células con micronúcleos. Aquí se puede ver fotografía de una célula con un micronúcleo, que esto no es lo que los médicos quieran ver cuando se analizan células, por ejemplo, células de la boca. Entonces, ¿qué es lo que incrementa el porcentaje de micronúcleos en las células humanas? Pues, básicamente, la edad, deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, sustancias citostáticas. Las sustancias citostáticas son las que la aplican a las personas que tienen cáncer, lo que se llama la quimioterapia. El alcohol, los que toman mucho licor, pues, comienzan a tener más células con micronúcleos. Y exposición a agentes tóxicos diariamente, es decir, las sustancias tóxicas, cuando las inhalamos y van al tracto respiratorio, luego al tracto sanguíneo, pues, van a interaccionar con las células generando estos efectos que son indeseados. Realmente, los efectos con el tiempo no son fácilmente presibles. Entonces, lo que sí se puede es identificar algunos daños en las células, de modo que las personas, como por ejemplo, pintores, que estén en contacto permanente con sus efectos tóxicas, las pinturas en aceite son altamente tóxicas, se les debería realizar ese tipo de bioindicadores. Obviamente, un médico tendrá que establecer cuáles son los biomarcadores de susceptibilidad y defecto que se les debe realizar a ese tipo de población trabajadora. Lo preocupante es que hoy en día, la mayoría de empresas, no se tienen en cuenta estos biomarcadores, como por ejemplo, el porcentaje de micronúcleos en células, o las agarraciones cromosómicas en los linfocitos, o daños en el ADN, producto de la exposición a productos altamente tóxicos. De modo tal que, las empresas que tengan trabajadores expuestos de forma rutinaria y permanente a sus ases altamente tóxicas, deberían realizar este tipo de ensayos y estudios realmente para conocer si su población trabajadora puede estar desarrollando alteraciones genéticas a nivel celular.